como es el comunicador del bajo mundo hay que iniciar con una canción del bajo mundo el que está en sintonía vale instagram y deja su pregunta que yo sé que hay mucha gente que quiere saber cosas ya estuvo hace un tiempo acá hace como un año y está de vuelta a la mix con paparradio capricornio que lo que es papá bienvenido estamos activos estamos activos cada vez que nos dice que lo que pasa por aquí hay que frenar tú sabes que cuando comenzó la pandemia yo te vi a ti haciendo un vídeo en el carro informando de la vaina pero tú te quitaste fe de todo porque en el caso tuyo la vaina es más difícil tú en la calle bueno obligatoriamente yo tengo que trabajar en la calle exactamente entonces no me puedo dejar morir para la calle al pecado me entiendes y protegiendo no lo mira como tu banda para abajo vaca capri como la gente en ese tiempo que tuviste esa pausa tu seré me imagino que recibía mucho bien de los tígeres capri tira invéntate algo que te escribí el público bueno o sea que la gente siempre me está tirando y diciendo va a pasar barrio para que baja para este lado tengo un nuevo talento aquí yo tengo el día en rebosado de eso entonces yo lo que dice porque lo que dejamos revisar de este menor me dijo para este barrio déjame ver qué es lo que lo vi confiable déjame bajar hablar con los tígeres del barrio me meto para allá tú sabes yo siempre tengo lugares para donde bajar lo tengo ahí frisado frisado cuánto cuántas barrios tú tienes en mente que tú no ha ido pero que están archivados con fecha y de todo que va para allá pero yo he ido a la mayoría de barrios de aquí de república dominicana y por lo menos aquí en lo que es la capital en santo domingo yo creo que lo ha recorrido todo pero hay lugares en esos barrios que ahora yo estoy metido hoyos exactamente que son más caliente que en el momento que yo me metí la primera vez tú me entiendes yo no me metí para allá entonces ahora los tígeres claro que baja para acá que este es el bloque real la otra vez que usted metí desde metiste un lado caliente pero un poco frío delante de lo que te vamos a enseñar y ahora me estoy metiendo como tú has sentido durante este tiempo que ha pasado un año y pico de que tú viniste la entrevista el trabajo tuyo la percepción hay pilas de vainas tuyas que se han hecho viral no solo en el medio urbano sino que medios de comunicación como noticiero lo cogen y hablan de eso que siente capricornio ya te voy a decir la verdad yo creo que nosotros somos excluidos me entiende por hacer lo que algo así orgánico de la calle sabe porque porque te voy a decir algo hay pocos medios de comunicación por no decir ninguno por lo mucho más arrogante que han tenido el repunte que yo he tenido en este tiempo y a nivel de visita entiende yo estoy entre los tres medios coge más vio en este país de todo ya sea desde cualquier general en general visita en youtube yo estoy entre los tres canales coge más vio y a mí me felicitan y cosas sabe pero ellos nunca en la televisión le quieren dar como el ver a uno no de uno presenta sino de lleva a uno y dásela me entiende que eso uno no lo necesita pero a uno le gustaría ver ese apoyo me entiende y uno no sentirse excluido tú no sientes que sacando los jugadores sino los medios como tal pues yo he visto reportajes que se hacen viral pero tú te refieres a buscar muchachos ya es lo entrevista quizá a hacerte algo a ti como tal claro que sí me entiende porque lo hacen viral pero lo hace mirar porque obligado porque que la ya está viral en todos lados tienen que subir obligados porque ellos viven de subir la cosa que se hacen viral no es que ellos lo hacen viral entonces como te digo como que no se me ha dado no sé decir ellos ya los números están ahí realmente no pero número tan ahí cuánto tú estás cuando vinimos tú estaba haciendo diario vídeo de 200 mil yo entre el otro día y el vídeo tenía en dos días más de casi medio melón cuánto tú estás haciendo semanal de view por vídeos englobalo todo cheque exacto vamos a chequear los que que la estadística de esta semana atención para hablar con números reales escuchen eso estamos en vivo con capricornio vamos a chequear lo que mismo dale chequea los números para para ver algo y hacer una comparativa déjame ver chequea semanal los tígeres denle para el instagram para que hagan su pregunta capricornio que está aquí en vivo hablando de su trabajo y lo que es este cuál cuál es este ok de siete días siete días los últimos siete días dice que tú tienes en los últimos siete días dos millones ciento ochenta y cinco mil view que tú puedes sabiendo toda la gente que también dominicana tu canal está pegado en qué países capricornio porque tú hablamos que tú has un contenido del barrio de rd pero hay gente en otros países que se curan con lo que tú haces mira mi canal aquí en república dominicana el país que estamos pegados lógico porque es aquí claro que si aquí pero yo tengo muchos países allá afuera me entiende que me ven colombia todo eso para donde se habla español ahí está mi canal metido entiende porque hay mucha gente que incluso ver los vídeos y no entiende lo que están diciendo la gente que me preguntan la gaga que esto que 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 lo que que esto me entiende desde mi canal en todos lados se ven por eso yo ahora vengo a internacionalizarme tú te vas a hacer todo esto vengo para barrios de otros países me entiende algo riesgoso tú sabes porque no es el sistema que tú conoces pero hay que hacerlo o sea tú te va a atrever a salir fuera de rd con esta idea y está mara salvatrucha entrevista todo el mundo atención a no porque hay que ponerte un equipo que tú supiste va a ir uno no parece secuestrado y no lo quiera por ahí cuál ha sido el vídeo tuyo de mayor satisfacción grande que te han que alguien te escribió que tú no lo esperaba o que tú te sentiste lleno de ese trabajo pues si la verdad yo no tengo uno en específico porque todos los vídeos la mayoría de vídeos yo tiro son palos pero un vídeo que yo diga así fuerte no tiene que ver con el con el tema económico y si no tuvo tuyo satisfacción personal no tengo una mente así como ok y el que más el que más dinero te ha dejado la moña real cuál ha sido ese vídeo el de herrera el de herrera el del primero que yo hice en herrera así uno cuartos rendidos pero tú tienes un novio nesio ahora tú lo ha doblado ese vídeo envió no claro no como te digo ese vídeo me ha generado mucho ingreso porque lo han visto mucho para allá afuera me entiende mucho para allá afuera yo he doblado eso envió pero recuerda que pagan sí de acuerdo de donde te vean ok atención para muchos muchachos que están en youtube que son cosas que no saben realmente capri que que tú entiendes que ha sido la fórmula para tú conectar de esta forma el enganche si tú te lo sabes tú me lo dice yo creo que ser yo mismo me entiende por eso mucha gente que quieran copiar nunca lo van a lograr porque yo me pegue porque yo soy yo mismo sí yo no ando copiando a nadie ni ni trato de decirte la cosa de que bonita porque tuvo más que yo no maquillo me entiende entonces en la diferencia mía y entre otras personas es que hay mucha gente que se le pegan los canales yo no el canal entiende la figura soy yo o sea que yo no dependo de entrevistar a dary yankee para yo coger view yo entrevisto un bispero y cojo los views porque a la gente le gusta la pregunta que yo hago la chelcha que tú le haces entiende a quien a ti te gustaría porque también que el canal y todo pero tú dices mira yo me coordino con fulano y bajo a su barrio que no tú no lo hayas hecho y sería una buena entrevista que artista que artista así que nunca lo hemos vestido lo hemos visto así como metido en el blog exacto que tú lo metas para un blog al alfa al alfa ay 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 porque el alfa es un artista que se maneja mucho me entiende me la ha dado que se lo agradezco también lo reconoció mi trabajo entonces el alfa menciona mucho herrera menciona su blog a ti te gustaría meter el alfa en herrera que mi barrio también me entiende y así un juidero allá a no mira y entonces la gente se lo vacilaría porque son dos gentes del barrio claro y hace una vuelta imagino ya cuando pase todo esto me entiende guálvaro mira y lo que tú dices tiene lógica porque ustedes son de herrera los dos el mismo chelo de allá tú ya tú le echó una chelo la no yo me juntaba con chelo y de esto chelo y yo tenemos una vaina cuadrada por ahí que vamos a una vaina dura el final durísimo cuáles canales que hacen lo mismo que tú tú ves que van bien que van subiendo bien aunque aunque muchos se han desviado pero mira que lo que pasa yo en realidad no tuve menciona gente porque lo que pasa que hay mucha hay muchas cosas que la gente lo mal interpreta mira que lo que pasa el boom que yo tuve lo tuve porque yo encontré un nicho entiende fui yo mismo le tiene lo que hizo así mi canal la vuelta entonces inmediatamente yo salgo para la calle entiende salen un viaje de gente atrás de mí si eso no lo estaba haciendo nadie lo haciendo nadie a que la pregunta me quieren imitar entonces yo no te puedo decir que yo van bien porque van mal sabe por qué te están copiando porque me están copiando pero espérate ellos puede ser que cojan bien un vídeo que se le pegue pero siempre la gente lo va a ver menor que yo porque la gente sabe entonces yo no quiero eso para ellos porque son chamaquitos que son de un bloque quieren ayudar a su mamá hagan su diligencia porque ustedes sean el número lo número uno lo que tú le recomiendas para que no se vea así que busquen su esencia que dejen de estar viendo el vídeo mucho mío porque yo me meto en la cabeza y ellos quieren hacer una pregunta que ayuda a mí me quita meto pero que esto me tiene vamos aquí para yo fluir heavy ok capri que tú has logrado metas personales a través de tu trabajo tú sabemos que tu canal al tener muchos views hay una cantidad de dinero que tú estás recibiendo vamos a hablar de eso porque el público así como tú metes los tígeres al medio yo te voy a meter a ti háblame de cosas que tú has hecho con cuando viniste acababas de comprar un carro que ha pasado de ahí una estabilidad emocional tremenda tú me entiendes y es una persona que como te digo no solamente el dinero sino que yo soy una gente que de chamaquitos y yo voy por ahí ahí me pueden decir doblar por aquí que mejor y yo voy por ahí yo creo que eso lo mejor he cometido muchos errores por eso pero que te digo en esta ocasión me salió bien me entiendes claro entonces lo que te digo es que no el dinero que me deje es cuando yo pego un palo yo me siento bien tiene pero la moña también no la moña también claro que sí como te digo eso tiene que ver con la estabilidad emocional también y bueno hay problemas de ser un chamaquito jovencito me entiendes a tú tener un carro sacar tu apartamento tiene ya son cosas que está ayudando a la familia que la doña claro que sí claro que sí en mi casa no falta comida tú tú te has hecho responsable de eso en mi casa siempre se ha hecho su diligencia pero pero estábamos comentando incluso fuera del aire que parte de tu equipo de trabajo tú tienes a familiares dentro de eso no claro que sí siempre apoyando son hermanos míos que bueno tú eso eso es muy bien porque si me está yendo bien a mí no va a ir bien a todo el mundo y que el trabajo que yo hago un trabajo muy riesgoso entonces por ende un ejemplo yo puedo andar contigo luis ni pero al final la sangre pesa tú no eres familia mía nosotros somos pana si a mí me dan tú te den para correr te vas a salvar un hermano mío que está ahí si a mí me dan hay que matarlo a él no tiene claro claro que está la sangre pero yo entiendo yo entiendo que aplique tú a los barrios los tígeres los que están contentos a ti no te quieren hacer vuelta incluso sean alma juidero por ti cree que quieren desafinar me entiendo y los otros tígeres se la aplican a ti te han querido desafinar claro quieren inventar me entiende pero siempre se la aplican pero porque porque un tíger entiende que tú no podías buscar arriba ya porque tú no se la dando tanto en el vídeo no por eso no porque lo que pasa es que hay muchas veces que los nuevos talentos se ponen celoso porque yo le freno un nuevo talento en un barrio él quería que yo le frene a él entiende sí entonces hay veces que quieren como que subir la voz y cosas entonces ya eso es una cosa que se encargan los mismos tígeres del barrio ya me entienden porque fue con ellos que me dijeron que baje y porque hay un cierto número de tígeres que controlan el barrio me dicen frena para el barrio que tú estás cuidado ok de ahí para allá yo lo que tú no coges para un barrio sin sin tener bloque controlado con los gánter en realidad no me gusta no me gusta adivinar con el nivel que yo estoy yo lo puedo hacer pero no me gusta adivinar porque porque los barrios muchas cosas que se menean que tiene que poner en orden para yo bajar me entiende si no te prenden claro que no porque yo bajando con un chaleco por un callejón creen que es la de ncd y esta cámara y este tígeres ya tú sabes estamos conversando con capricornio para los que acaban de sintonizar la emisora viral en la mayoría de vídeos que hace cuál ha sido el vídeo tuyo que tú me dices oye luis ni real el vídeo más difícil que yo cogí lucha con ese vídeo fue tal que te dio lucha grabar o quizás se te perdieron un par de vaina editándolo lo voy a decir la verdad el vídeo más difícil mío fue una entrevista del napolo primero hoy le hago la entrevista el napo se dañó el audio entre la última entrevista del napo que fuera que se hizo viral la del mango la del mango la que se viral la del coronavirus eso fue dios que lo quiso hicimos una entrevista no quedó como es un poco chueca se dañó el audio freno otra vez después freno el napo enfermo mierda que voy a bregar porque la puede guerra si no brega ven que lo que no te vayas no tranquilo que tú te enfermo no entiendes nos cuidamos los dos y tú la hace más desahoga después freno de nuevo y el día que se la hago la entrevista ando buscando el napo porque él me dice frena ven pero que el napo a veces no para en línea y vaya ni yo dónde que está el napo metido yo mierda y al final lo encontré y se dio la entrevista esa fue la del orgánico o sea tú te sentaste ahí a grabarlo él estaba con su mango comiendo compartiendo el napo estaba normal ahí tranquilo de que me vio ya tú sabes felicidad tremenda capricornio mi hermano qué es lo que empréndeme esto vamos a hacer todo lo que pásame el mango y eso fue el juicio y esa fue la la entrevista como cuando tú volviste ya en lleno ahora luego de la pandemia claro que sí claro que sí que me hice viral lo que en instagram porque hay muchas cosas un ejemplo que yo yo puedo coger medio millón de vídeos una semana en un vídeo y ni siquiera hay un corte en instagram rondando me entiendo sé que la gente mayormente para más en instagram que en youtube claro claro entonces tú tú lo tienes asegurado ahora cuando se te va a viral en instagram es cuando tú sientes el power y la vaina claro que sí porque se va a virar ya hay gente que comienzan a mandarlo por whatsapp mira me mandan esto a tú nada tú una vieja me mandó esto me entiendo luego esto se te trafica a youtube esa viralidad de instagram o la vaina sigue corriendo y voy a decir la verdad los vídeos que más me han cogido vídeo en youtube no se hacen viral en instagram no sé por qué casualidad de la vida incluso te voy a decir algo uno de los vídeos que tienen menos visita mío el vídeo de saca del zacateca que se hizo viral internacionalmente yo creo que hasta en china están mandando eso y ese vídeo lo que tiene son como 200 mil visitas eso como si se hubiera ese vídeo para que coge un millón entonces es como que el público de instagram y de youtube a la vez el mismo por hay gente que se enfoca más en instagram que youtube y gente más en youtube que en interés o ven ese cortecito y cuando van para youtube exactamente entonces me curé ahí fútbol le cortan el nombre me entienden que no me conoce tú sabes exactamente personajes que han salido de ti que tú me dices oye mira yo puedo asegurar y aunque se escucha egocéntrico es una realidad hay personajes que yo lo he conocido por ti real pero dime tú personajes que se han hecho figura y vainita son sonido por capricornio voy a decir la verdad como te digo que yo lo he hecho así no me entienden o que salieron de un vídeo pero un ejemplo ahí está un chamaquito que le dicen 99 es el primero de un chamaquito me entiende que se metió en todo lado 99 99 de la favela un chamaquito que yo lo saqué a relucir ya tú puedes estar bien está viendo el ejemplo de ahora de jaraca haraca bien sonido y la historia de jaraca mucha gente no lo sabe con jaraca lo que pasó fue que yo le freno allí a distimprada vamos a una entrevista que lo que es como se dio lo de jaraca tú porque cuando eso no era una figura conocida no 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 yo le freno entrevista distimprada no fue a él no y jaraca estaba con distimprada yo le hice entrevista distimprada y a los chuquibobos y yo vi que jaraca coño pero acá es un tipo que es espontáneo y después que se terminó la entrevista yo riéndome con él digo yo mierda como una semana después tengo que hacerse la jaraca le hice esa entrevista al chamaquito se hizo viral viral al tiro entonces agarré vamos a hacer haraca más figura todavía porque ya le estaban pidiendo fotos en el barrio y ya tú sabes con esta rompió ya esta fue lo que le hizo que el mundo ponga el ojo encima de jaraca me entienden esto hay más personajes por ejemplo tú le acabas de hacer una a la verdolaga también a la verdolaga también que un chamaquito que está haciendo carrera una persona que tiene un problema de obesidad y mira como la verdolaga ha conseguido sus operaciones todo su cosa anunció mi súper gato después entrevista que cogió 300 mil visitas que ahora está grabando una canción también ahora está grabando un tema me entiende entonces son cosas que al final como te digo yo lo único que pido agradecimiento me entienden que digan ese fue el que me pegó porque hay gente que olvidan o sea que muchos artista en uno o dos años hay mucha gente que me han ofrecido por ciento dinero de proyecto y hasta ahora te puedo decir que yo nunca en mi vida le he cobrado a un nuevo talento por hacer una entrevista que pudiera cobrar el mil dos mil dólares porque yo sé que lo van a ver mucha gente pero nunca me han puesto los cuartos ahí yo le digo mire si usted tiene talento yo salgo gratis porque yo prefiero su amistad sólo reconozca y agradezca porque yo ando en la calle y yo trabajo con tigre entiende entonces el tigre que bregarle con lealtad para cobrarle de mil dólares si cuando él está haciendo su trabajo y te vea por ahí eso le van a eso bregalo entiende pero cuando una gente siente agradecida contigo te ayuda por eso que te digo aquí en república dominicana el que se pasa conmigo se pasa con pila de gente si realmente que es un patio tú sabes que yo me imagino que tú dices esto por nuevos talentos pero yo supongo que artistas establecidos hasta se han guillado contigo no hay un artista que vamos a hacer algo y tú le dame un par de días y se te haya puesto medio guapito como tú maneja eso mira como te digo con lo que con los artistas no me vengan a marear porque yo entrevisto y yo tengo mi vaina tranquilo yo te voy a decir la verdad ok perdita a veces a mí como que me corren le corren a la pregunta que yo le voy a hacer picante no aguantan yo sé que yo le voy a dar sin piedad entiende es mucha gente que me tiran pero la mayoría nosotros regamos y hacemos la entrevista si entiendes fácilmente yo te te corren no me corren me corren si yo lo sé me corren y dime tú y no apareció par de gente asesorada y que mira esa pregunta trata de un poquito más más suave para que la gente te pueda consumir para el estatus hay no mucha gente ya la lejos de mí porque no van a cambiar la esencia me entienden y roden de ahí a mí que no me manden diga vaina te digo porque siempre aparece alguien queriendo asesorar conmigo lo han hecho con todo el mundo que crea contenido y que logra un sonido sabe que se aparecen gente queriendo aconsejarte me han dicho límpiate que esto y que aquello pero yo sin limpiar me estoy cogiendo medio millón de vio entonces por qué me tengo que limpiar no coja tanto peso hoyo peso barrio exactamente que es peligroso pero es un trabajo que vive de riego los vídeos míos transmiten una adrenalina que no lo transmiten todos los vídeos sí porque tú sientes que te metes en mi cuerpo y la pelcha moquito está ahí entrevistando a los tigres y montándole picante diciéndole esto y frequeando con los tigres entiende y eso eso es lo que hace que la gente te activa con los vídeos míos ok vamos para la calle capricornio está en la casa capricornio que viene nuevo en el canal qué giro le vas a dar muy bien la vaina de la calle tienes en mente hacer otra cosa aparte de esto yo lo que es probar un giro internacional tenía un segmento ahí en lo que un billar que puse abajo en mi casa preparó un local pues un billar bacano una discotequita de un lado pero eso es solamente para los altitas y figuras nosotros los panas que los que vamos a darle para allá ok vaina exclusiva vaina exclusiva para la figura del medio me entiendo entonces jugamos billar entiende entonces ahora mismo por la situación que estaba pasando el segmento era aportar 10 mil pesos con la persona que vaya con la figura y el que pierda lo paga y lo dona o es una 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 chercha que el que vaya tenga que jugar quiera ganar y al final el dinero se se dona exactamente eso es lo que pasa por ahora montamos con frisado la gente está como lenta que bien no es inventamos una cosita me preguntó alguien ahí que vi que vi que subió varias veces al instagram alguien lo preguntó tú y santiago hay algo porque no te ha hecho una entrevista o que no en realidad con santiago yo lo que siento admiración por él me entiende pero siento que el pilar es lo que hace yo pensé que él te había llevado me di cuenta que no porque alguien puso aquí que porque no ha ido al programa de él no todavía no pero pero vamos a ver si bueno atención santiago capricornio e incluso de manera privada me ha hablado muy bien de ti entiendo que esa entrevista no se ha dado quizá por coordinación pero los números están ahí de capricornio dice por aquí luis ni cuando va a frenar déjame porque ya eso tú lo hiciste y tú ha hablado que es ido a todos los barrios pregúntale a capri que si ha temido por su vida y cuál ha sido el barrio más calentón que le ha tocado entrar que él sintió el fuego de verdad coño loco que si yo te digo el barrio más calentón que me toca entrar yo lo caliento ok lo de lo de temer por tu vida tú dijiste que sí claro que sí que íbamos a ver quién más ruidero que uno tenía que salir huyendo pero eso ha pasado cuántas veces el ruidero que tú ha tenido real que apaga la cámara o los tigres siguen grabando algunas tres o cuatro veces pero no con problemas conmigo tú sabes el salmo un libro en el barrio hay que no los tiros no tienen un chofer estoy chequeando porque hay muchas que le han hecho ya tú la respondiste cómo empezó a hacer tu entrevista que te llevó a eso capri que fue el inicio tuyo porque el barrio y no porque tú pone que se yo un set un show una vaina dale yo de chamaquito siempre he estado con personas que son más grandes que yo sé yo hacía coro era con gente de 20 años qué edad tú tienes yo tenía 14 yo tengo 20 20 ok un chamaquito cuando yo tenía 14 me entiendes yo se acuerda con gente de 20 22 años yo nunca hice lo mal hecho pero sí lo vi de cerca me entiendes porque venimos de un barrio entonces hay mucha gente con ejemplo por mi apariencia física a veces creen que yo soy un parigüayo entiendo es un menor chito es un parigüayo pero yo he visto muchas cosas claro he estado de cerca con lo que el tigreaje entonces el tigreaje que yo tengo por dentro el delincuente que yo llevo por dentro que yo lo suelto por esta boca y comienzo me entienden entrevistar y vaina entonces yo entendí yo siempre soy muy curioso mi mamá me dijo que nadie me quería cuidar cuando chiquito porque yo hablaba mucho y preguntaba que eso que eso que eso yo sin saber caminar ya todavía ya que yo estaba comenzando a hablar preguntando vaina entonces eso como un talento que yo lo llevo por default me entienden entonces yo hacía noticia urbana a la vuelta entonces el barrio y de miel a cualquiera se tira para el bloque a probar y mía a ver qué lo que hice esa vida y también guajimía y la vaina se fue ya tú sabes como se como funcionó tú le diste para allá no de ahí ahí ya le iba a andar todo yo voy a ver si tú eres real de verdad que la otra vez me mareaste cuánto tú haces al mes capricornio de dinero no me venga que no me interesa ahora está más fuerte ahora está más fuerte cuánto cuando tú haces no si tú me dices yo te lo digo tú no puedes meter medio a mí no pero pero yo vivo de meter a gente al medio escúchame escúchame la entrevista yo te la estoy haciendo si tú me dices yo te digo real te voy a ser sincero te voy a ser sincero atención la gente te voy a ser sincero no se puede hablar de dinero lo mismo porque lo que pasa es que está bien no ya la situación luís ni la situación está bien y sale de abajo de un camión como el más bacano vamos a la calle 5 6 6 10 45 aquí está capricornio yo sé que hay mucha gente que quiere saludarlo y hablar con él o hacerle pregunta me mareó tienen ustedes su fuego vamos a escuchar el público buenas tardes creo que ok se fue esa que material tú tienes guardado ahí ok vamos a recibir esta llamada que tengo aquí buenas tardes hello que lo que pero habla y está asustado como se ponen en para se sienten para porque aquí está capricornio pues tú me dices entonces dale tu pregunta capri que lo que y los tigres a ti no te pero no que nunca te han bregado ni nada o por él te llama como lleno y que fue él quiere como bregarme él eh da tu dirección a ver que lo que si me han bregado no nunca me han bregado hermanito gracias a dios me entiende yo tengo el respeto y el cariño de los tigres hello hello buenas saludos en serio loco en serio loco un saludo personal paso poche en la gina del higüero saludos mira capricornio que porque no se tira pabuquesa pabuquesa dime capri vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá hello hola hola qué es lo que capricornio en la capa siento estos tigres como asustados bien va y qué es lo que pasa yo no le voy a preguntar tranquilo pregunten ustedes estos tigres están como asustados con capricornio y que se intimidan no eso es lo que estoy diciendo que pasa con muchachito también qué es lo que todo frío saludo para cápita ya qué es lo que hermanito está activo dándome cuenta que soy una gallina que no te sigo no lees a la campanita compadre ah pues dale ahora y síguelo hello adelante capri cuando viene para acá para el tamarindo vamos para allá vamos para allá los tigres te quieren en el barrio te voy a decir la verdad todas las figuras que tú sientes aquí la gente le monta picante no a ti te están tratando en cariñito y baila estoy diciendo a mí no estoy diciendo que hay una presión de los tigres hello que lo que papá radio dale aquí está capricornio dale nosotros no ayudamos somos colegas qué pasa los tigres quieren saber los números también tú sabes amanecen creativo mañana una cámara un canal hello en serio loco en serio loco que lo que lo que lo que lo que tiene aquí está capri metanle fuego aplica lo que cuando va a pasar lo iba a recalentón de tulu a san luis todo está calculado eso tengo un chamaquito de allá que me ha tirado mucho y baja para allá también obrega ayer no tú no tienes nueva con con por ejemplo con rochi después de todo lo que ha pasado no hay no hay vídeo nuevo no no hay vídeo no porque lo que pasa que yo me centré más lo que los nuevos talentos que tienen así como 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 un talento no sonidito no que tienen un talento así como jaraca vamos a poner entrevistado a varios personajes me entiende que ahora me han tildado que yo estoy dañando las redes eso es lo que la gente le gusta el morbo pero pero no descuide los tigres que la gente no claro que no vamos venimos con una jornada entrevistando los tigres duro última hello que es lo que dale a capri cuál fue la entrevista más difícil que te que te contó así si le vayan para llegar ya tú lo que no está viendo el programa bien pues yo le dije a luis ni que era la de la del napo me entienden la del napo está más activo gracias capri por venir y compartir con nosotros la gente que te siga el canal tuyo como tú has dicho es uno de los canales más prendidos y la gente el quizás los otros que no te seguían que lo hagan ahora y se suscriban a tu canal pero gracias y también por la invitación como los nuevos talentos que están viendo esto se manejan contigo por tu internet te tiran que no me freguen dinero yo no cobro exactamente a nadie le cobro por una promoción ni por nada usted me tira y yo veo que usted tiene talento yo voy a agarrar y le voy a frenar su barrio ahora si yo entiendo que usted no está preparado para que yo le frene no se me quille cuando yo le diga graba un tema graba un vídeo a una vaina mejor a lo de esta manera me entiendo porque a veces tú vas buscando también apoyarlo pero hay un resultado creen que con todo regalos estoy dando yo no puedo apoyar una gente cuando entran a su instagram tengo un juidero entienden y nadie se la vuelve estamos activos gracias capri